Si interrumpimos programación ya que hace instantes, la verificación de edad les ha llegado a más usuarios de la plataforma, revisa la configuración de tu cuenta para ver si eres uno de los afortunados. También, Roblox ha sacado en su blog una publicación sobre el concierto de Twenty One Pilots. El concierto interactivo de 5 canciones tuvo asistencia de usuarios de más de 160 países. Y finalmente, estos son los 8 artículos de la Conferencia de Desarrolladores de Roblox 2021 que llegará en 3 días. Los ítems solo serán otorgados a los desarrolladores que participarán en el RDC 2021. Muchas gracias por acompañarnos este día, con esta información concluimos, ahora nos vamos y que todos tengan muy buenas noches. Gracias por ver el video.